Hay un rumor, intendente, se lo voy a decir porque ganó la calle, de que como usted no fue al acto, como que le bajaron el poder de arriba y no va a llegar un solo peso más de la nación, de esta forma como usted lo había planteado. Bueno, esperemos los hechos, porque generalmente, fíjese cómo son las cosas. Cuando la gente pide un testimonio a sus representantes y espera que el representante se exprese tal cual lo que piensa la gente, que es lo que creo haber hecho, se dice uno. Ahora, qué macana, ahora nos van a cortar el grifo, digamos. No va a ocurrir, no va a ocurrir porque Vallblancas es una plaza importante para Argentina, es una plaza importante para la provincia de Buenos Aires. Y esperemos, yo a las dudas, que últimamente además se han generado distintos lugares, le respondemos con trabajo y con acción. Lo van a ver en los hechos.